V.A. V.A. Sadie Remix La Niña Noto tremenda intriga con mi color Yo nací bronceadita sin coger sol La envidia no mata pero mortifica Que yo no tengo la culpa De haber nacido muladiga Muladiga, que bonita Muladiga, ay que rica Tiene la carita bonita Esa es la raza que le explica Muladiga, muladiga Muladiga, ay que rica Tiene la carita bonita Díselo One Piece Esa es la raza que le explica Esa es muladana La que me gusta, la que me dona Es la reina como hace corona Porque esta rica es natural Y no le hace falta silicona Porque es una mula así sin mí Está súper rica es riquísimo Súper todo loco loquísimo Porque ella sabe que está dura Que ella está durísimo Muladísimo Está súper rica es riquísimo Súper todo loco loquísimo Deja que tú la veas por allí Con la muladiga, que bonita Muladiga, ay que rica Tiene la carita bonita Esa es la raza que le explica Muladiga, muladiga Muladiga, ay que rica Tiene la carita bonita Esa es la raza que le explica Hay una muladona como tú Estando buscando yo Que me la ripé y me la parté entre Me la ripé y me la parté en yo Y tú estás muy fuerte A ti hay que estudiarte primero Pa' poder meterte Muy fuerte Con luces prendidas que yo quiero verte Te salgo, na-na Todas esas libres pa' pa' yo, na-na Mulata que tú estás rico, na-na Ponte de frente pa' que te sacará enfermona Ser negro Es una sola raza Pero el café con leche le gusta a to' mundo Así que déjense de gracia La mulata Yo soy la mulata de reparto La de reparto Rema que aquí no pica Que si te cojo te parto Y muladito Yo quiero un muladito Yo soy un muladito Ay yo quiero un muladón, muladón A mí la que me prueba no me suelta Que me diga mami Porque soy un palo rico y yo soy un muladito Ay Muladito Es que muladito Yo quiero un muladón Oye que se pone bueno Se pone bueno Se pone rico Se pone rico Que rico Oye Yolan Él me trajo un mulatón Cosa rica Yo ando con el Jerry Yo ando con mi tico Cierra Que se formó el rumbón Y no pienso discutirlo con nadie Ja, 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 ja